muy buenos días amigos de Conejo en Ruta el día de hoy ya nos hemos levantado súper temprano y nos hemos despertado en Paracas el día de ayer aproximadamente a las 9 de la noche hemos llegado desde Kilmaná hasta este punto que son aproximadamente dos horas y toda la carretera se encuentra completamente asfaltado bien señalizado para que un conductor prudente pueda llegar sin problemas hasta esta reserva nacional y el día de hoy nos hemos levantado súper temprano para poder iniciar el día y poder conocer la mayor cantidad de playas en esta reserva nacional asimismo nos hemos hospedado en el hospedaje el aterrecer que cumple la 3b de Buenejo bueno bonito y barato porque la idea es salir a conocer y rutear en este lindo lugar nos vemos para ubicarnos en el mapa chicos la reserva nacional de Paracas se encuentra al sur de lima a unas tres horas y media aproximadamente como dato curioso gente una reserva nacional es el espacio destinado a conservar la diversidad biológica en donde está permitido la práctica del comercio bajo supervisión del ministerio de ambiente hola amigo de conejo de ruta bueno si quiere tomarse un desayuno súper 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 ahorrativo pueden venir acá a la placita y conseguirse su rico quinoa a dos soles y su pancito igual a dos soles y poder disfrutar aquí de tu desayuno súper al paso en la placita y no se olviden chicos de botar sus desperdicios en los tachitos correspondientes nos dimos una vuelta por el malecón y recordamos las imágenes de hace un par de meses donde toda esta área que están observando en imágenes se vio afectada por el maletaje producido por la erupción del volcán tonga la naturaleza una vez más nos mostraba lo pequeño que somos en este mundo hola amigos de conejo ruta son aproximadamente ya las 8 de la mañana y podemos ver una gran cantidad de afluencia de personas para poder ingresar a las islas ballestas así que chicos si van a venir tomen sus predicciones porque la gente se habló mera y no vayan a pasar un mal rato esperando largas horas para poder ingresar a los botes por nuestro lado gente nos dirigimos rumbo a la playa la mina para ello debíamos pagar nuestro derecho de ingreso a la reserva nacional de paracas cuyo costo es de 10 soles por adulto el cual que incluye el acceso a todas las playas y miradores de la reserva y si en caso vienen con su vehículo el estacionamiento y la seguridad está garantizado avanzamos por toda la vía p 28 que da acceso al puerto general san martín y luego de pasar por el museo de sitio julio cetello tomamos el desvío a la izquierda por la ruta a lagunillas y a partir de este punto la vía pasa a ser trocha pura pero tranquilo gente que para ser sinceros la ruta se encuentra bien afirmada por lo que los autos pueden circular con tranquilidad por estas zonas amigos de conejo en ruta después de unos 20 minutos de la ciudad de paracas hemos llegado a la playa la mina todo este lugar se encuentra dentro de la reserva nacional de paracas la distancia como han podido ver la trocha está bien asfaltada medianamente asfaltada no hay un problema para que pueda pasar un vehículo eso sí siempre mantener la velocidad prudente porque hay camionetas como siempre de todos lados van a salir disparados y para que no se llegue un mal susto manejen con precaución y llegamos súper temprano gente aproximadamente a las ocho y media de la mañana ya que queríamos encontrar buenos lugares en una de las playas más visitadas de esta reserva a ello debíamos sumarle que han implementado un aforo limitado para poder acceder a esta playa y no queríamos esperar largas colas para nuestro ingreso chicos una de las cosas que pueden practicar aquí en playa la mina es este deporte del kayak 20 soles por persona las individuales y las que son grupales 15 soles por persona así que chicos vamos a dar una vuelta por la rica playa como dato curioso chicos la playa la mina lleva esta denominación debido a una antigua mina de carbón que existía en el extremo sur de esta playa y que hoy en día sólo podemos ver algunas entradas de los antiguos socavones dejamos atrás la playa la mina y nos fuimos a rutear por los alrededores de la reserva llegamos hasta la playa supay y sus fuertes contra corrientes razón por la cual chicos no es apta para bañistas a unos metros de esta playa encontramos el mirador la catedral que lamentablemente sufrió daños durante el terremoto de 2007 y finalmente llegamos hasta la extensa y hermosa playa yumaque el cual si es apta para la bañista chicos como dato gente todos estos lugares tienen acceso a parqueo gratis así como servicios higiénicos y atención a los turistas chicos si llegaron hasta este punto del vídeo regálame tu like y apoya este canal suscribiéndote que es completamente gratis ahora si continuemos al día siguiente salimos muy temprano desde paracas rumbo a la huaca china la distancia promedio entre ambos puntos es de una hora aproximadamente para ello continuamos con la ruta por toda la carretera panamericana sur el cual atraviesa el desierto de paracas y que por cierto chicos como dato curioso la palabra paracas proviene del quechua para acá y según la real academia española significa viento muy fuerte del pacífico cosa que tiene que ver todo este floro de la paraca la española y no sé qué tanta vaina con manejar en la ruta bueno chicos lo que pasa es que el desierto de paracas es muy conocido por sus fuertes vientos que hay en esta zona que pueden ocasionar inclusive tormentas de arena y tener la fuerza suficiente para poder desplazar nuestro vehículo de su trayectoria original lo que puede ocasionar un accidente si no respetamos los límites de velocidad y no mantenemos ambas manos firmes en el volante de nuestro vehículo pausa porque te gusta peligrar a la gente tío el que quiere maneja como puede porque en mi caso me gusta colgar mi brazo en la puerta del carro que chava pasa oye y por qué haces eso hasta que la firme tío para que se refresque mi mano está lleno de callos no es una yandel no hagas eso ya que andar en la ruta a altas velocidades y a ello sumarle una gran fuerza de los vientos que es característico en esta zona puede hacer que tú pierdas el control de tu vehículo sólo observa en imágenes a este camión que a duras penas puede estabilizarse y si esto pasa con un camión imagínate lo que va a pasar o puede pasar con tu vehículo voy a la causa hasta que el viento podía hacer esa hueá de un mionca hasta que yo la juta pensaba que el viento era para volar mi cometa o más bien continúa con el vídeo ya me parteaste un buen trae la reflexión y seguimos con la ruta gente después de unos minutos la ciudad de ica con su hermosa huacachina nos daba la bienvenida hola amigos de conejo en ruta después de una hora de la reserva nacional de paracas hemos llegado a un lugar emblemático de la ciudad de ica la huacachina chicos si vienen con sus vehículos les recomiendo que lo dejen estacionados en la parte exterior de la huacachina el costo va a ser de 10 soles por todo el día y si viene un domingo como el día de hoy les recomiendo que puedan llegar súper temprano para encontrar el lugar libre y tomarse buenas fotos con su familia y sus amigos ya que al pasar de las horas la gran cantidad de personas se aglomeran en esta zona ahora sí chicos vamos a una vuelta el acceso a la huacachina es completamente gratis una vez dentro podrán encontrar diversos servicios como los paseos en botes y los tubulares que te llevarán a conocer las diferentes dunas eso sí chicos les recomiendo que suban a los tubulares en la tarde ya que en las mañanas el calor es tan intenso que tranquilamente puede freírte un huevo en el techo del tubular por nuestro lado preferimos degustar sus deliciosas crema oladas y disfrutar tranquilos en la sombra y observar el paisaje que nos ofrece la huacachina espero que hayan disfrutado del vídeo chicos y nos estamos viendo en la próxima aventura de conejo en ruta nos vemos en ruta chau